A la miniatura que vaya encima de esta peana se le van a cocer los... Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar a hacer una peana de lava de una forma muy rápida pero con un resultado espectacular. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con este producto para simular la zona de las rocas volcánicas y dejando sin cubrir aquella zona donde quiero que vayan los ríos de lava. Lo voy haciendo directamente con un pincel viejo y voy poniendo mucha cantidad, sobre todo en el centro para que esa zona se vea más elevada. Tened en cuenta que el producto una vez seca disminuye su tamaño, por lo tanto tenéis que ponerle un poquito más de altura de la que queréis. Así queda una vez ha secado. Con este color rojo frío vamos a pintar los ríos de lava. Lo aplico en dilución de capa base y voy cubriendo en su totalidad toda la zona en la que no he colocado el terreno. Para que no queden surcos y la superficie quede homogénea, vamos a dar otra capa una vez que esta haya secado. Con el mismo color pero aplicado a aerógrafo vamos a pintar la luminescencia de la lava. Esta tiene que ser más luminosa cuanto más cerca del río de lava esté y se va haciendo más oscura conforme se aleja. Por lo tanto, la zona más oscura será la zona central de la roca volcánica. Lo voy aplicando con ráfagas cortas con una dilución de 50-50 aproximadamente y voy, insistiendo más, en los laterales donde pega al río de lava. Este rojo frío luego va a contrastar genial con los colores cálidos que vamos a colocar en los pasos siguientes. Ya tenemos creado el haz de luz de la lava. Con este amarillo vamos a ir pintando aquella zona en la que la lava va a ser más brillante. Estas zonas van a ser justo donde el río de lava choca con el suelo volcánico y también la parte central del río de lava. Lo vamos aplicando en capa base y además le intentamos dar movimiento a la zona central del río de lava. Esto le dará mayor dinamismo al resultado. Vamos haciendo pinceladas con movimiento intercalándolas entre sí. También vamos a ir haciendo un pequeño punteado del suelo volcánico que está orientado hacia el río de lava. Esto potenciará la sensación de que la lava desprende a luz. Lo vamos haciendo con un punteado muy pequeño e intentando que la zona que está más próxima a la lava sea la que más refleja su luz. Por lo tanto, este punteado no lo haremos en las zonas más internas del suelo volcánico. Ya tenemos lista la peana para el siguiente paso. Ahora lo que necesitamos es darle un punch de color. Lo vamos a hacer con el naranja fluorescente. El problema es que este color cubre muy poco y por eso hemos pintado primero de amarillo aquellas zonas en las que queremos que este color agarre más. Al ser tan translúcido, se verá más potente donde previamente hemos pintado con un color clarito. Lo vamos aplicando con una dilución de un 60% de agua puesto que este color tiene mucha viscosidad y le cuesta mucho salir por el aerógrafo. Vamos a tener que ir dando un montón de pasadas. No esperamos a que seque la primera para poner la siguiente. Conforme vaya secando, vamos insistiendo más en la zona que pega al río de lava y además también vamos a insistir en la zona central de este. Con el mismo color sin diluir y aplicado a pincel seco vamos a darle unas pasadas a aquellas zonas del suelo volcánico que estén más cercanas al río de lava. Esto va a seguir potenciando la sensación de que la lava desprende luz. Tened cuidado y no os vayáis demasiado hacia adentro del terreno puesto que si no perderemos la sensación de que la zona más cercana está más iluminada. Ahora volvemos a utilizar el amarillo y un poquito más diluidos que si fuera una capa base vamos a ir marcando de nuevo los puntos de luz máxima de la lava. Ya sabéis que estos son los que están tocando justo con el terreno volcánico y la zona central del río de lava. Lo hacemos con un poco más de dilución que si fuera una capa base para que nosotros tengamos totalmente el control de donde queremos que sea la luz más potente. Donde más pasadas demos más amarillento y más potente se verá el color. Así podemos ir haciendo las transiciones a nuestro gusto. Si fuéramos en capa base directamente sin diluir nada todas las pinceladas se notarían mucho y no podríamos cometer ningún error. Con esta dilución podemos fallar en algunas trazadas y si no nos gustan tan solo no tenemos que insistir sobre esa zona y esta va a quedar oscura y disimulada. Y si por el contrario nos gusta tan solo tenemos que repetir el proceso encima de esta y se verá más clarita. De nuevo vamos a puntear en aquellas zonas más cercanas al río de lava para que esa zona parezca que está reflejando más la luz. Y sigo insistiendo en las zonas centrales del río que quiero que se vean más brillantes. Cuando ya tenemos buena parte del proceso hecho podemos ya ir directamente en dilución de capa base ya que tendremos todas las zonas marcadas previamente y será mucho más difícil fallar. Yo en la última parte de este paso fui prácticamente con la pintura sin diluir puesto que ya tenía bien claro donde quería que fueran las zonas más luminosas. Seguimos rematando y perfeccionando todas las zonas de brillo. No os paséis tampoco demasiado en este paso puesto que si hacemos todo muy amarillo perderemos el efecto de que está brillando. Para que este parezca que es muy potente todo su alrededor tiene que ser más oscuro. Por lo tanto, cuanto menos abusemos de hacer muchas zonas amarillantas el amarillo más potente se verá. Hacemos una mezcla de un 80% de Tenebrue Grey con un 20% de Dirty Red y vamos a hacer un pincel seco sobre la superficie del terreno volcánico. Esto hará que las zonas luminosas se vean aún más luminosas. Al oscurecer su alrededor lo que es más clarito se verá todavía más clarito. Además, marcará la textura del terreno dándole una mayor definición. En las zonas que están más cercanas al río de lava voy a utilizar un pincel más pequeñito para no manchar demasiado la zona del río de lava. Si manchamos un poco tampoco importará demasiado pero hay que tener cuidado con que la mancha no sea muy gruesa. Ahora vamos a darle un toque que a mí personalmente me encanta. Con este lápiz metálico vamos a hacerle como una especie de pincel seco a la textura del suelo volcánico. Lo hacemos sobre todo por la zona que sea más negra. El lápiz nos permite hacer una textura mucho más fina que si utilizáramos un pincel seco. Como veis el resultado es espectacular. Por último añadimos amarillo y hielo al color amarillo de los pasos anteriores y seguimos iluminando pero en una zona mucho más reducida. Le he añadido aproximadamente un 20% de amarillo y hielo. Vamos trabajando de forma muy reducida la zona central de los ríos de lava. Recordad que no hay que abusar cuando hacemos estos pasos puesto que si no perderemos el efecto brillo. También vamos haciendo algunos destellitos en la zona en la que une el río de lava con el suelo volcánico. La dilución con la que estoy trabajando es capa base o sea con la pintura con muy poquita agua. Vuelvo a añadir otro 30% de amarillo y hielo al color del paso anterior y con este vamos a hacer los brillos máximos de la peana. Tenemos que hacerlos todavía más reducidos que el paso anterior y en menos zonas. Nos lo guardamos para aquellas zonas que queramos que sean las más potentes. Este es el resultado final. Como veis con muy poquito hemos conseguido una peana con un resultado que luce bastante bien. Si queréis ver cómo hacer otras peanas decidme qué tema os interesa en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.